¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces les invito a que se queden a este canal A que sigan viendo mi video De como recreé Este maquillaje y nos vemos ahorita ¿Sale? Bueno voy a comenzar con esta base de Milani Esta Y la voy a poner en mi parpado Y la voy a poner en mi parpado móvil Para que Uy Creo que se puso mucho Lo ponen en los dos Y lo vamos a distribuir En todo el párpado y en la parte de abajo De esta manera Y ahora con Estos polvos sueltos La voy a sellar Y vamos a usar esta paleta de Too Faced La Sweet Peach Y vamos a utilizar Estos dos colores principalmente Estos dos de aquí Voy a usar una sombra de transición Y la vamos a poner En la cuenca del ojo En movimientos circulares Con esta brocha es de Morphe Que es para difuminar Vamos a difuminar al grado que Nosotros queremos La intensidad que nosotros queramos Voy a tomar esta otra brocha Que es igual para difuminar Pero sin color Para difuminarlo Ahora si Voy a tomar Voy a tomar este color Este color de aquí Lo voy a aplicar En la parte superior del párpado Y en la parte inferior Lo vamos a unir Pero dejando esta parte Sin color Vamos a unirlo Igual difuminando Volvemos a aplicar color Ustedes pueden aplicar Cuantas veces quieran el color Siempre y cuando Lo difuminen Voy a difuminar Para que se me integren Los colores De una manera Más sutil Con una brocha plana Voy a aplicar Un color claro En el hueso Debajo de la ceja Y nuevamente Voy a tomar Con la misma brocha Que aplique el color Voy a tomar este color Peach Y lo vamos a aplicar Lo voy a aplicar Igual aquí Para darle Más intensidad Voy a tomar Esta brocha Con el poco color Que le quedó De sombra Para la sombra De transición Le voy a dar Una pasadita Con una brocha Así de esta forma Es igual Esta brocha Igual es de Morphe Voy a aplicar Este tono Vainilla Este tono Vainilla Que está aquí Que es el tono Peach Cream Y lo voy a aplicar En el centro Del párpado Donde no se había aplicado Color Anteriormente Para que se vea Más intenso ¿Ya vieron? Ahora ya que hice Mis ojos Voy a pasarme Al rostro Al rostro Ahora Voy a aplicar Mi base Que es esta De Infalobo De Lorient Mi tono Mi tono es el 202 Que es una Proclu Me encanta Esta base Y la voy a distribuir La voy a aplicar La voy a aplicar En mi rostro Con puntitos Es como a mi Me gusta Aplicar Así En mi base Tenerla de puntitos Alrededor En esta parte En la nariz Y abajo Y la voy a difuminar Con esta brocha Kabuki De Morphe No les digo El número Porque no trae Número Las compre Online Y es un set Completo Lo vamos a bajar Al cuello Para que sea Un color Uniforme Vean ese acabado Tiene un glow Y para Tener un acabado Más uniforme Voy a usar Mi Beauty Blender Para tener Un acabado Más natural Dos olillas De acá abajo Por abajo De las orejas Cuello Y como corrector Voy a usar Este de Milani Para iluminar El área De la ojera Mi tono Es el 20 Es el Es el Fit Me No quiero abrir Listo Y lo voy a aplicar Ajo de mi ojera En forma De C Nuevamente Voy a tomar Mis polvos Estos sueltos De De El Spoon Y lo voy a aplicar Con esta brocha De polvo Y lo voy a aplicar Aquí un poquito Y en el resto Del rostro Y ahora voy a perfilar Mi rostro Voy a Hacer contorno Voy a usar Este bronzer Entonces Entonces Lo voy a perfilar De este lado De esta manera Y la popada Para cortar cachete Y popada Porque como ven Tengo papelada Tengo papelita Hacer la frente Como reward Como reward Voy a usar Este De esta paleta Que es de Benefit Y voy a usar El tono Coralista Este es Uno de mis favoritos Como este Es un maquillaje De verano Peach Voy a ponerlo De las mejillas Y ahora voy a pasarme Nuevamente A los ojos La parte De aquí abajo Ya que hice Mi perfilado Y me puse Ruba Voy a aplicar El color En la parte De abajo Y vamos a Voy a aplicar Los mismos colores Que aplique arriba Ahora Así es como Voy a dejar Las sombras No voy a aplicar Delineado Voy a Lo que voy a tomar Voy a aplicar Estas Estas pestañas Voy a aplicar Pestaña postiza Y como voy a aplicar Pestaña postiza Voy a aplicar El rimer En las pestañas Antes de aplicar Mis pestañas Aunque quiero Que me duren Mis pestañas Más de lo normal No quiero No quiero Que se ensucien Oh crap Nada que no se pueda Renar Bueno Mientras espero Que se seque El rimer Para poder limpiar Lo que ensucié Y aplicar Mis pestañas Voy a aplicar Iluminador Voy a aplicar El glow Y voy a utilizar Este de Inglot Que es El 01 Vean Vean Nomás El glow Chequense Nomás El glow Ven Ahí está Ese glow Es Y aún así Tengo todavía Aquí en el Tengo todavía Aquí en el dedo No enfoca Espero que lo alcancen Aprecio Mi cámara Mi cámara Lo quiere enfocar Así que Voy a utilizar Esta brocha Que es la que utilizo Si vean esto Y uno más Me encanta Este Iluminador La nariz Voy a aplicar Solamente En la nariz En la punta De la nariz Con el dedo Vean Un glow Ahí está El glow Sacudo Porque Hay polvito Rega polvito O sea Sale Como son Sueltos Vean Aquí está Esto es la maravilla Ahorita me encanta El glow Espero en cuando Sea vieja A ver si no me arrepiento De tanto glow Que me ponía Hoy también Quiero que seque Mis pestañas Para poder Aplicar La pestaña Ahora si Como ya se saca Siéntate Ya están secas Mis pestañas Voy a aplicar Voy a Voy a aplicar Pestaña Pustiza La pestaña Como tengo Pestaña De paraguas Hacia abajo De tejaban Diría yo Wow Vean Vean el pestañón A mi en la personal Si voy a utilizar Pestaña Pustiza A mi me encanta Que se vea La pestaña Wow Vean la diferencia De este ojo Y este ojo Hasta se levanta La mirada Si checan Si ven Se levanta Mucho La mirada Con la pestaña Ahí está El pestañón Vean nomás Estas leyes Están esponjadas Traigo el pelo Húmedo Porque me acabo de salir De aveñar Hace ratito Y estoy esperando Que se seque Por si solo Para peinarlo Pero vean Este es como se ve Mi maquillaje Ya con pestaña Ahora por último Faltan los labios En los labios Voy a usar Este lip Este labial De Este lip paint De Tarte Este me llego En mi bolsita De Ipsy De este mes De marzo Me queda por limpiar Lo que es el barro De mascaras De pestañas Lo que voy a hacer Es Voy a tomar Una brocha Un pincel De estos Y al final Voy a A aplicar Este lápiz De Bisú Café En la En la línea Del agua Aquí No se asusten No da mucha presión A la hora De hablar De lo joder Listo Y ya Para Inventizar Ahora si Voy a aplicar Mi Fix Flux De MAC Para sellar Mi maquillaje No sabe Muy bueno Que digamos Bueno pues Así se ve Este look Finalizado Con la paleta De Con la paleta Nuevamente De Too Faced Que es mi favorita Me encanta Me fascina No lo puedo dejar De repetir Espero que les haya gustado Este maquillaje Y si es así No olviden Comentar Aquí abajito Voy a dejar Un listado De los productos Que utilicé Para hacer Este maquillaje Por si ustedes Gustan Recrearlo También Les quiero Recordar Que se pueden Suscribir Al canal Aquí En este botoncito Rojo Que aparece Aquí Y darle Deditos Arriba Y darle Deditos Arriba Un pulgarcito Que eso Me ayudaría Mucho Y pues bueno Espero que les haya gustado Mi maquillaje Del día De hoy No olviden Suscribirse Para que así Ustedes Estén Al tanto De los videos Que voy a Seguir subiendo Porque voy a Seguir subiendo Ahora si No voy a parar Voy a seguir subiendo Voy a seguir subiendo Videos A este canal También A la hora De suscribirse Denle A la campanita Que les aparece Allí Para que Les notifique Cada vez Que yo Suba Algún video ¿Sale? Así que nos vemos Gopetonas En el próximo video Chao